Y la primavera, como todos sabemos, bueno, es la época de los cultivos anuales, de las hortalizas, de la brotación y floración de cultivos perennes, así que realmente la situación es grave. De acuerdo a los datos que manejas, José, que sabemos que son muchos ustedes desde la estación experimental del INTE de Cerro Azul, el panorama es bastante complejo y complicado para los cultivos anuales y están sobrellevando con mejor posibilidad los cultivos perennes, como la hierba, el té, pero, por supuesto, la falta de agua se hace sentir en todos los cultivos, ¿no? Claro, justamente cuando hay una sequía, los cultivos perennes ya consolidados serían los que menos sufren. Una plantación de hierba mate más de varios años, de té, de forestales, son los que menos sufren, pero incluso esos cultivos perennes que se siguen haciendo actualmente plantando hierbas frutales, las que han hecho el último año. Yo tengo datos incluso de la zona de Apóstol, incluso, y de otras donde hay que recurrir al riego o las plantas hechas en el último año se mueren, se pierden. Tengo informes de cultivo y de distintas actividades de toda la provincia, por ejemplo, de Andresito, hay un técnico que siempre me informa, donde la falta de agua es dramática, ya las vertientes han disminuido mucho, los arroyos, pequeños arroyos, se están secando, y la gente, los productores, tienen que recurrir al agua, pero para el consumo humano y para los animales, siendo que los arroyos ya están quedando con muy pocas aguas y las vertientes también. Es una situación dramática. En esa región, por ejemplo, plantan hasta sandía en extensión importante para la venta. Me explicaban allá que la única persona que estaba cosechando ya y algo importante era uno que podía y estaba en condiciones de regar. De lo contrario, las frutas son pequeñas, muy chicas, no son comercialmente aptas, y lo mismo pasa con nuestro cultivo. Con el tabaco es dramático, hay gente que plantó y no crece, hay gente que no pudo ni siquiera plantar. Y el que plantó muy temprano florece con una altura mínima. ¿Y tuvimos problemas de helada? Claro, y en la zona de, por ejemplo, en 25 de Mayo, en Santa Rita, en Alvapose, me informaba el técnico de INTA, de Liceo Cornelius, de esa agencia, que por ejemplo el tabaco, hay gente que planta temprano para asegurarse un buen rendimiento, pero los que plantaron al comienzo de agosto, el 21 de agosto, tuvimos una helada muy fuerte, que en muchos casos llegó a matar las plantas esas chicas. Que los que se salvaron después con las lluvias que vinieron en septiembre, incluso hubo granizo y hubo muy fuertes vientos que nuevamente dañó a los cultivos. Y a su vez ahora continuó de por la sequía. O sea, tuvieron, el panorama es muy complicado para ese cultivo. Lo mismo me decían en esa zona, para el verdeo, porque en esa zona hacen bastante el tema de la lechería, es importante. También tienen problemas con las pasturas, con el agua, o sea, es bastante, bastante dramático el tema. Para los pequeños productores, peor, y para todos en general. José, alguna palabra, sabiendo que Mercosur y el campo trata de llevar información de primera mano, para los productores, cómo se deben preparar, hay que estar atentos. En esta provincia de tanta, de un régimen pluviométrico tan abundante, ya tendríamos que ir pensando en riego, vos estás hablando de riego, para asegurar y darle garantía a nuestro trabajo, ¿no? Claro, yo creo que lo que se dice justamente, agrometeorología, donde yo trabajo, es conocer todos los fenómenos meteorológicos, nosotros medimos, analizamos, clasificamos, y luego es aplicar los conocimientos de esos parámetros a las prácticas agropecuarias. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos caracterizados todos los fenómenos, vemos que las sequías se hacen más intensas, que se hacen más frecuentes, entonces, ¿qué es lo que queda de parte del que maneja un cultivo? Es adaptarse a esta nueva situación. Y hay temas que pueden, se puede hacer algo, hay temas que a veces es difícil. Desde el manejo del suelo, para que no se evapore tan rápido, la humedad que no pierda tan rápido, la humedad que pueda conservar, hay bastante para hacer. Desde el punto de vista de conocer bien el régimen de lluvia y la siembra, la fecha que hay que hacer, desde el tema de que, como decías, tenemos o estamos en una región con lluvias muy importantes. Entonces, falta bastante en el tema de poder aprovechar esa agua de lluvia con sistemas de, a veces, capaz que un poco más de represas, que algo ya se hace. De cuidar mucho las cuencas, por ejemplo. Yo le recomendaría, y el INTA está trabajando en eso, en las cuencas, por ejemplo, porque a veces la gente descuida un poquito, donde tiene una muy buena vertiente, en cuidar mucho de no despejar tanto, de no dejar el sol, de no hacer un rosado en cerquita, de no contaminar. Y eso le puede ayudar mucho para enfrentar los momentos que realmente hace falta cuando llueve poco. O sea, el productor tiene algo para, o bastante, digamos, para hacer y para poder enfrentar estos momentos de sequía y de clima tan complicado, que puede ser el de emisiones también. Tenemos que tener conciencia también de que esto, esta niña vino y está haciendo su efecto fuerte, porque a lo mejor encontró todo un escenario para actuar de esa manera, ¿no? Claro, este fenómeno del niño y de la niña, digamos, es algo natural que siempre hubo. Pero, por supuesto, y como decías vos, que toda Sudamérica, digamos, en general, y hay grandes desmontes, se eliminan los bosques, todo eso significa que cuando aparece un fenómeno como la niña se puede intensificar, porque hay muchos incendios, han talado los bosques de una manera dramática en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Argentina también, y todo eso tiene una influencia marcada, una repercusión en la vida de la gente. Eso tenemos que tener muy presente la importancia de, desde cualquier árbol que tengamos en la chacra, la función que cumple, y eso es realmente algo que hay que tener en cuenta. Bueno, muy bien. José, muy interesante tus palabras y tus conceptos, y es importante mantenerle informado a los productores, porque estamos viviendo momentos, no sé si son raros, pero son ciclos que se van cumpliendo, y uno tiene que ir preparándose para afrontarlo de la mejor manera. Así que te agradecemos mucho, gracias por tu buena voluntad y buena predisposición de atendernos para esta nota para Mercosurio. Muchas gracias a ustedes nuevamente, que siempre se acuerdan de venir a entrevistarme, digamos, como para que yo les pueda transmitir todo lo que nosotros vamos midiendo y vamos haciendo en este sector, y que creo que, como mucho se habla del tema del cambio climático, es un tema que cada vez va a tener más importancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!